El debate en el contexto nacional, por supuesto que también tiene sus expresiones en el ámbito local. En Michoacán, en Chihuahua, en otras entidades federativas, en estos momentos hay un serio proceso de confrontación entre la oposición y el Partido Acción Nacional. Aquí en nuestra comunidad, a principios de esta semana, continuó la serie de enfrentamientos entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. Hoy la iniciativa la tomó el PAN a partir de la denuncia que a través de la tradicional rueda de prensa que ofrece Acción Nacional los lunes, formuló la denuncia de que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en una estrategia de carácter electoral, se encuentra distribuyendo una serie de materiales de la industria de la construcción con el propósito de influir en el ánimo del electorado. Por supuesto que el PRI reaccionó y no sólo descartó esta versión que ofreció Acción Nacional a la opinión pública, sino que el PRI fue más allá cuando afirmó de manera categórica que es el gobierno federal quien está implementando una estrategia con propósitos electorales. Pero mi compañera Indra Muñoz nos presenta un recuento del último conflicto que protagonizan PAN y PRI en el ámbito de la administración pública, que por supuesto tiene su repercusión en la competencia electoral. La reforma electoral dejó la carta abierta a los partidos para que hicieran todo lo que los candidatos ya no pueden hacer. Guerra sucia. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Oh, el Chaculín Colorado, no contaban con mi ostucia. Apenas la semana pasada, las dirigencias del PRI, PAN, PRD y Aster Verde Ecologista se enfrascaron en señalamientos, acusaciones, respuestas y más acusaciones. Esta semana inició con todo y las dirigencias de dos partidos coincidieron extrañamente en algo. Con media hora de diferencia proyectaron videos de entrega masiva de cemento por parte del Estado. El primero en destapar el asunto fue el PRD. Su candidato al tercer distrito se dijo indignado ante el reparto de cemento que se realizó el pasado 30 de mayo en al menos dos comunidades de Puanas, Durango. Y el día de ayer, el día de antier, nos dimos por allí cuenta que en el municipio de Puanas andaba la CEDESOE entregando a diesto y siniestra cemento por todos lados. Treinta minutos después, un video similar se exhibió en la rueda de prensa del Partido Acción Nacional. Hoy se hace de manera encubierta en las penumbras de la noche, sin el conocimiento de la autoridad municipal. Y por lo pronto nosotros estamos exigiendo una investigación a la Secretaría de Desarrollo Social, a su titular, la licenciada Rocío Rebollo. Y mientras que se concluye con esta investigación, que la señora secretaria se separe de su cargo para enfrentar este proceso. La respuesta vino casi de forma inmediata y, por qué no decir, casi obligada. Y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado dijo dos cosas. Una, que la entrega nocturna del cemento no es para nada ilegal. Y dos, que la acusación, que la acusación no le preocupa. Tan institucional es que iba una camioneta de la secretaría. Sí, porque es un programa institucional que es permanente. El trabajo que se tiene en el gobierno del Estado, ya lo hemos comentado en otras entrevistas. ¿Se acuerdan? Los programas institucionales continúan. Bueno, yo estoy tan tranquila de que estamos haciendo una acción de gobierno institucional. Y sin fines, de ninguna manera, partidistas para ninguno. Que yo no tengo ninguna situación. Aquí el señor gobernador será quien le tendría que determinarlo con docente. Pero, como dicen, lo que no está prohibido está permitido. Y como el COFIPE no establece la obligatoriedad de suspender la entrega de programas, pues hay que seguir ayudando a la gente, ¿no? Que las huellas vegetales encontradas en el puñal no corresponden de ninguna manera a las huellas del acusado. También el alcalde de Puanas, Gerardo Gutiérrez Cervantes, le entró al quite. Y se dijo molesto porque la sede SOE ni siquiera le avisó. De una vez aprovechó para acusar al regidor Jesús Rivera Galindo, en favor de Oscar García Barrón. Y lo peor, en horas de trabajo. Que respeten nuestro municipio y estamos en franca coordinación. Y si nos dicen, oiga, se va a entregar este cemento, encantados de la vida y que lo hagan en tiempo y forma, no a escondidillas, porque eso se interpreta mal. Que de 9 a 3 era regidor y de 3 en adelante ya no era nada. Pero él todo el día en su vehículo, anunciando y haciendo campaña, a veces cada casa por casa por su candidato. El PRI también opinó y dejó claro que nada se busca con la entrega del cemento y que además, esta es una entrega institucional ajena totalmente al PRI. He notado que tiene usted grandes dotes de defensor. Pues no es eso, a lo mejor quién sabe, ¿verdad? Pero lo que sí me da coraje, tío Juan, son esas cosas que pasan en la vida que no hay derecho. Bueno, es que no es el PRI, ¿eh? Es un acto de gobierno, no es el PRI. Si van a hacer una denuncia, que la hagan. La vienen anunciando en los medios. Las acusaciones apenas comienzan a agudizarse, quedan más de tres semanas de campañas que no acaban de despegar, de pintar. Sin duda, las dirigencias estatales seguirán peleándose por los votos. Seguirán siendo la mano que mece la cuna. Como ya lo hemos venido haciendo a partir de nuestras dos últimas ediciones, hoy le presentamos el segmento del análisis mediático que está a cargo de mi compañero Marcos Ortiz. ¿Cuál fue el tratamiento de los medios de comunicación a este último desencuentro entre panistas y PRIistas? La medición mediática La medición mediática Según el sistema de medición mediática, los temas que destacaron a principios de esta semana fueron, en orden ascendente, debates, con 170 impactos generales totales, campañas electorales, con 107 tantos, y la ejecución del alcalde de Ocampo, con 79 impactos mediáticos generales totales. Este último es el tema que hoy nos toca analizar. Veamos. El hecho se presentó el lunes primero de junio por la tarde, pero repuntó fuertemente en los medios a partir del martes 2, con un total de 59 impactos generales totales, para bajar drásticamente el miércoles 3, con 20 impactos. Por la magnitud, fueron varios los personajes que hablaron en torno a este tema que viene a marcar la agenda política, como lo fueron el mismo Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, líder estatal del PAN, quien repuntó la gráfica con 15 impactos totales en general, seguido de la Secretaría General de Gobierno, donde su titular, Olivero Reza Cuellar, tuvo siete impactos mediáticos positivos con relación a este tema. La diputada Zona Catalina Mercado Gallegos, debido al pronunciamiento que realizó en tribuna, obtuvo un total de siete impactos totales. Así pues, otros de los personajes que tuvieron impactos con relación a este tema, fue la figura del gobierno federal, quien debido a las críticas de los actores políticos en torno a la falta de presencia de elementos de seguridad pública por parte de la federación, logró un total de siete impactos totales, de los cuales cinco son negativos y dos neutros. La figura del PAN como partido, también tuvo participación, pues también alcanzó un total de siete impactos totales en general, nada más que seis de ellos fueron positivos, mientras que uno fue neutro. Por su posición, Yolanda de la Torre obtuvo cinco impactos mediáticos en este tema, todos de ellos positivos, al igual que el gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, con cinco impactos en general. Diferente a los actores que se han mencionado, la panista Claudia Hernández, arrojó solo dos impactos mediáticos positivos totales en este tema, números que contrastan con su líder de partido, Juan Carlos Gutiérrez, quien alcanzó 15 en total, todos de ellos positivos. La medición mediática.